La empresa Turbabol, el municipio del Trigal, Asofrut y la familia Torrico realizaron el primer día de campo y muestra de resultados en la cosecha de papa en Loma del Saucal, provincia Valle Grande. Aquí se produce en dos épocas, una que le llamamos la producción alta, que es en la época de lluvia, y la misca, que es ya cuando escasean las aguas, con sistemas de riego. Entonces, en esta producción, en el tiempo de lluvia, es la más alta. Es un municipio altamente productivo y, pues, como ustedes pueden ver, un rendimiento grande. Con la premisa de incentivar al consumo de la papa, Remberto Torrico y su familia trabajan desde hace 25 años en la producción de este cultivo. Es el preparado del suelo al terreno. Hay que prepararlo con tiempo, unos dos meses antes. Y acarrear el abono de pollo, que le llamamos. Ahí lo sembramos la papa. Después que nace la papa, vamos aplicando insecticida. Como lo pueden ver, está el resultado ahí en la papa. La cosecha de esta campaña ha sido abundante, ya que ha logrado 75 y 80 toneladas por hectárea. Y ha sorprendido con el tamaño que han alcanzado los tubérculos de hasta 2 kilos de peso. Hemos visto que en diferentes productos, en diferentes lugares del país, en el altiplano, en Valles y Llanos, hemos tenido grandes satisfacciones con la producción orgánica de la papa. Primeramente, un gran referente aquí, Loma Sabucal, en otorganes esta calidad. Todos los productores nos dicen que directamente hemos batido el récord de producción. Ahora sí, en peso, estamos viendo. El peso más grande que tiene la papa es de 2 kilos con 100 graus. Entonces, es un buen referente. El productor Torrico utiliza un tratamiento con abono foliar producido en Cochabamba. Cuando la papa ya deja de florecer, se le aplica un litro y medio, hasta dos litros, se le echa al turril de 200 litros. Después ya de que pasa la floración, se le aplica el turbí, que es maduración. Igual le aplicamos el mismo sistema de un litro y medio al turril de 200, hasta dos litros. Hasta que ya dé la papa, hasta que ya seque. Ese es el manejo que hacemos. El ingeniero Johnny Jiroga, gerente de Turbabol, la empresa que produce y comercializa el abono foliar, destacó el valor orgánico del producto que se elabora en Bolivia. Es un producto con 14 elementos. Y los 14 elementos exclusivamente están para todo tipo de plantas. Porque en su contenido tiene directamente el cobre, azufre, que ya de por sí son preventivos. Entre comillas, siempre manifestamos y decimos que directamente cualquier fumigación que hagamos a un cultivo, ya estamos vacunando a la planta en su temprana edad. Y entonces son los resultados que nos dan. Sin enfermedad, entonces con buena producción. Asimila exactamente. Un producto que realmente tiene un comportamiento a nivel nacional. Las satisfacciones también han sido con soya, arroz, la chía, que es sumamente sensible a las fertilizaciones, y el trigo. Al evento asistieron los alcaldes de Moromoro, el Trigal Quirusillas y personeros de Asofrut, quienes destacaron la abundancia de esta producción y coincidieron que puede competir con la papa peruana que ingresa de contrabando al país. Es una lucha grande que se viene de aquí para adelante para poder frenar el contrabando. Porque nosotros, como ustedes bien, producimos de calidad y de cantidad también. Y no tienen por qué meternos papas de otro país. Los productores asistentes están convencidos que usar tecnología es la mejor alternativa para elevar la productividad. Es una buena alternativa en el tema de calidad de producto y en el tema de precio. Es excelente. Nosotros en nuestro municipio vamos a replicar esto. Lo que vienen a ser los estudios de análisis de suelo para que el productor pueda producir mejor y también tener mejores ganancias. Turmivic recomendado para fruta y para hortaliza. Excelente calidad. Yo he utilizado ya con el sistema de fertirriego y también he hecho las aplicaciones con apreción, con la fumigadora directo. Entonces, rendimientos son muy buenos en el tema de fertirriego. Tienen muy buenas concentraciones y aparte nos está ayudando bastante en el tema del suelo también. Nos está ayudando a mantener nuestro suelo. Estamos muy contentos nosotros como empresa de que hayan podido ellos aplicar nuestro producto y les dé ese rendimiento, que son los productos Turmivic de la empresa Turbabol. De seguir innovando, de seguir aplicando tecnología de primera, de llegar hasta las parcelas donde los productores hacen el agro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!